¡Hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal sin nombre de YouTube. El nuevo video de hoy es visitando el Parque Lecoc. Es un zoológico que queda acá en Uruguay. Como que a la hora de ir a Uruguay, voy a estar haciendo recorrido por este zoológico, conociendo porque es la primera vez que vengo. Él comiendo unos churritos. Siempre dispuesta en la cámara. Y bueno, nada, les voy a ir mostrando el camino hasta llegar hasta donde están los animales y seguir grabando. Así que si quieres ver más de este video, quédate. El día está hermoso. ¡Suscríbete! 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 Las ciudades sobre las llamas Estas eran animales nativos de las planicias centrales de América del Norte Pero poco a poco emigraron a América del Sur hace 3 millones de años Su periodo de gestación es de 350 días Y ocasionalmente escupen a las personas si se sienten atacados por estos Las ciudades sobre las cebras Estas son capaces de identificar a otras cebras debido a las diferencias en el patrón de sus rayas El cual es único en cada animal Alcanza una velocidad de 65 kilómetros por hora Y tienen excelente visión incluso de noche Así es Las ciudades del antílope adax Este animal está en peligro de extinción Por otra parte con el cambio de extinción su pelaje también puede cambiar de color Y además es también llamado en otras partes como el antílope del Sahara Las ciudades sobre los leones Estos viven en manadas con hembras emparentadas y hasta con tres machos no relacionados Las leonas viven juntas toda su vida Son la única especie de felinos grandes con melena Y además las leonas son las que cazan Mientras los machos se quedan en casa para proteger la manada Curiosidades sobre el mono Bahuila Están entre los más grandes de todos los monos Y pueden ser extremadamente peligrosos cuando sienten la necesidad de serlo Buscan comida en grupo Son animales de apetitos insaciables Se alimentan de pequeños insectos, frutos, liebres y antílopes Además existen cinco tipos de monos baguinos Curiosidades sobre estos pequeños animalitos Ellos se alimentan de vegetales como vallas, brotes, tubérculos y además de larvas, gusanos, serpientes y lagartijas Otro dato interesante es que cuando se encuentran amenazados chasquean muy rápido los dientes Para así asustar a sus enemigos Bueno, hasta ahora hemos visto al león, al rey de la selva Pero lo tuvimos que ver súper lejos porque no estaba cerca Vimos a... ¿Cómo es que se llama en la besa? Altota Este... Al avestruz Al avestruz Al avestruz, vimos unos monos Todo esto, el recorrido, el lugar está súper lindo Uno lo hemos visto de cerca Otro más lejos Lo que vimos más de cerca fue la cebra Los monos Muy bonito paseo Todo eso que les he ido mostrando, los que hemos visto Los que nos ha llamado la atención La verdad, un lugar muy lindo para visitar El día está súper lindo Hay mucha gente disfrutando Este es todo el parque Bueno, parte del parque Queremos ir al mirador Vamos a ver si encontramos el mirador La verdad, un buen día Con todas esas imágenes que han visto Eso es lo que hemos visto durante este viaje O bueno, este paseo Y ahí la gente haciendo parrilla Por allá se ve Aquí la gente viene Aquí la gente viene para hacer familia Hace parrillas Todo de verdad Súper lindo Y el ambiente ¡Súper lindo! 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 Gracias por ver el video. 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 Recuerden manito arriba, me gusta, dale me gusta a este video y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video. Gracias.